Estos días me he sentido mal, hoy mi vida ya no es igual Todos piensan que no soy normal, ahora nadie se quiere atacar Los doctores me atrizarán, dicen que soy casual para estudiar Mi silencio se interrumpina, explicaciones de mi libertad No soy igual, no soy igual a nadie, porque me quieren cambiar Me quieren cambiar, quieren cambiar, quieren cambiar Me pregunto sin gran razón, les molesta mi restauración Ya no sé cuál fue mi gran error, solo lo hacía por sentir amor No soy igual, no soy igual a nadie, porque me quieren cambiar Me quieren cambiar, quieren cambiar, quieren cambiar No soy igual a nadie, porque me quieren cambiar No soy igual a nadie No soy igual a nadie, porque me quieren cambiar No soy igual, no soy igual a nadie, porque me quieren cambiar, no soy igual a nadie, porque me quieren cambiar, quieren cambiar, quieren cambiar. Gracias por ver el video.